Ahora que tú estás tan lejos y yo estoy tan solo Ahora que los dos sufrimos del mismo mundo Ahora porque no te veo sé que me haces falta Ay, ven que yo te necesito todas las mañanas Ahora que tú no estás y me quema tu vacío Ahora amor mío es cuanto más te necesito Ahora quedaría todo por tenerte cerca Ven que yo te necesito juntito a mí Ahora que tú estás tan lejos y yo estoy tan solo Ahora que los dos sufrimos del mismo mundo Ahora quedaría todo por tenerte cerca Ay, ven que yo te necesito todas las mañanas Ahora que tú no estás y me quema tu vacío Ahora amor mío es cuanto más te necesito Ahora que tú no estás y me quema tu vacío Ahora quedaría todo por tenerte cerca Ay, ven que yo te necesito juntito a mí Ay, ven que yo te necesito todas las mañanas Ven que yo te necesito juntito a mí Primo George, dile que vuelva Con Tony Ay, bravo De apellido Ahora que tú no estás y me quema tu vacío Ahora amor mío es cuanto más te necesito Ahora quedaría todo por tenerte cerca Ay, ven que yo te necesito juntito a mí Ven que yo te necesito no me dejes morir Ven que yo te necesito juntito a mí Ven que yo te necesito juntito a mí Ay, ven que yo te necesito juntito a mí Ay, ven que yo te necesito juntito a mí